Vemos que lo han rodeado, el gerente de transportes Compartan amigos, somos HBA Noticias, Integrando el Sur Vemos que lo han rodeado, el gerente de transportes Miguel Carpio está siendo resguardado por personal de la policía y de Serenazgo Ya se retira entonces el gerente de transportes, Miguel Carpio Venga, 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 venga Venga, venga, venga Hay problemas amigos de HBA Noticias, como ustedes pueden observar en imágenes el gerente de transporte se ha acercado y se retira en esta unidad y los ciudadanos que no han ingresado al coliseo Arequipa para participar de esta subasta pues vienen pidiendo, reclamando alguna solución, vemos que han rodeado la unidad vehicular vemos que están golpeando ya el vehículo Escúchame también, escúchame, escúchame